Bueno, ¿cómo les va a todos? Es un placer estar en estas terceras jornadas de imaginología organizada por el Hospital Perrupato. Soy Cecilia Lorca y le voy a hablar de las secuencias básicas en resonancia. Yo trabajo en Fuesmen desde el año 94 hasta el año 2006 y se conjuntamente trabaja en el servicio de tomografía y de resonancia y del 2006 a la actualidad solamente me dedico a resonancia. Soy docente de la licenciatura en la producción de videoimagen en la Universidad de La Concagua, docente de la diplomatura, también dictado en la Universidad de La Concagua y docente en cursos de técnicos dictados por Fuesmen. Vamos a hacer un breve repaso de las bases físicas de la resonancia para adentrarnos en las secuencias básicas de Rezo. Como todos sabemos, la materia está conformada por átomos y esos átomos poseen un núcleo donde se encuentran protones y neutrones. Los protones se encuentran girando constantemente sobre su propio eje y ese movimiento se lo conoce como spin. Para la resonancia que tomamos como base, tomamos como base los átomos de hidrógeno, que son los que existen en mayor cantidad en el organismo y que tienen la propiedad anteriormente descripta. Si nosotros tomamos al azar un tejido, vemos que estos campos magnéticos se encuentran orientados en cualquier sentido, incluso cancelando sus estados de energía los unos a los otros. Por esta razón, los tejidos no poseen un magnetismo propio. Pero qué pasa si yo someto un tejido a un campo magnético y esos protones van a actuar como pequeños imanes, dijimos, y se alinean con ese campo magnético externo. Estos protones, además de alinearse con ese campo magnético externo, van a girar alrededor de él y ese movimiento se lo denomina precesión, cuya intensidad y frecuencia está directamente relacionada con la potencia del campo magnético al que lo estamos sometiendo. Es una relación directamente proporcional. Cuanto mayor es el campo magnético, mayor es la frecuencia de precesión. ¿Cómo se puede calcular? Por medio de una ecuación que se la denomina ecuación del árbol. El resultado inicial que yo voy a obtener al someter a un paciente a un campo magnético externo es aumentar ese vector y aparecer una magnetización que se denomina magnetización neta o magnetización longitudinal. Esta magnetización longitudinal, ¿qué pasa? No nos aporta nada. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener una imagen de resonancia? Y tengo que alterarlo de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Mandando un pulso de radiofrecuencia. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener dos efectos. Primero, que todos esos protones van a cambiar de orientación y va a aparecer una nueva magnetización. Va a dejar de existir esta magnetización longitudinal para aparecer la magnetización transversal. Todos aquellos protones con la misma frecuencia de precesión que se hayan excitado por esa onda de radiofrecuencia, ¿qué pasa? Van a girar o van a moverse al unísono. Y esto es lo que se conoce como protones en fase. El pulso de radiofrecuencia que permite que aparezca esta magnetización transversal lo vamos a llamar pulso de 90 grados. Habiendo obtenido el valor, el vector, perdón, de la magnetización, el contraste entre los tejidos, ¿qué pasa? Consiste en interrumpir ese pulso de radiofrecuencia para ver qué pasa con esos protones. ¿Qué pasa? Los protones van a tender a volver al nivel de menor energía y perder esa coherencia en fase, ¿sí? Liberando una energía que la vamos a llamar señal de resonancia o eco. Y esta es captada por una antena para poder cuantificar los tiempos en que esa magnetización transversal desaparece. O sea, que la vamos a llamar ahora ya no es una magnetización transversal sino que es una relajación transversal y va a ir reapareciendo nuestra magnetización longitudinal y ahí va a haber otra medición que la vamos a llamar relajación longitudinal o T1. En estos gráficos mostramos cómo luego de estar esa magnetización longitudinal enviamos un pulso de 90 grados que lo que hacemos obtenemos una magnetización transversal con protones girando en forma coherente y en fase. ¿Qué pasa? Cortamos la radiofrecuencia, se empiezan a desfasar, empiezan a elegir su nivel de menor energía para empezar a recuperar nuevamente esta magnetización longitudinal, ¿sí? Entonces, cuando se ha recuperado el 63% de la relajación o de la magnetización longitudinal, esto es lo que llamamos relajación T1 y tiene una curva ascendente. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando mandamos nuestro pulso de 90 grados obtenemos una magnetización transversal con todos los protones con una coherencia de fase hasta que cortamos la radiofrecuencia, pierden esa coherencia de fase y empiezan a volver a recuperar la longitudinal. Entonces, cuando hemos perdido el 37% de esta magnetización transversal aparece lo que se llama relajación transversal o T2, ¿sí? Es una curva descendente. Como la señal con la que se trabaja es muy pequeña, o sea, solamente mandando un pulso de 90 y de 180 no vamos a obtener señal, ¿qué necesitamos? Que esos pocos protones que se alicinaron inicialmente, es preciso repetir estas mediciones varias veces para poder obtener una señal que sea valedera en la parte clínica, ¿sí? Esto lo hemos hecho a modo de dibujo donde tenemos la salida de protones, la llegada y se produce la media vuelta para una nueva medición, ¿sí? Es por esto que se debe emplear más de un pulso de radiofrecuencia. Ya esto lo vamos a llamar secuencia de pulsos. Cuando es que incluimos un pulso de 90 y de 180 grados estamos hablando de una secuencia de pulsos. El tiempo que transcurre entre enviar un pulso de 90 grados hasta el siguiente pulso de 90 grados lo vamos a conocer como tiempo de repetición, las veces que repetimos esta secuencia. Y el tiempo que pasa entre un pulso de 90 y la recogida de esa señal o de ese eco se lo denomina tiempo de eco, ¿sí? Es cuando se produce la señal medible para resonancia. Cuando hablamos en resonancia hablamos de intensidades, ¿sí? Decimos que un tejido es hiper intenso o blanco, es hipo intenso o negro o es iso intenso y es gris. Recuerden bien, en resonancia hablamos de intensidades. Secuencias de resonancia magnética. Son varios los parámetros técnicos con los que se planean las secuencias que pueden modificarse para lograr obtener un contraste entre los tejidos. Los más comunes de manipular técnicamente son el tiempo de repetición, el tiempo de eco y el ángulo de deflexión de la magnetización. Existen dos secuencias básicas o dos secuencias madre que se le dice a partir de las cuales se han modificado montones de parámetros para obtener múltiples secuencias que existen en la actualidad, ¿sí? Yo hoy me voy a abocar a las secuencias básicas para no hacerlo tan complicado, ¿sí? Estamos hablando de la secuencia espineco y la secuencia gradiente. ¿Qué es lo importante de entender? Que sea cual sea de estas dos la que se use, las imágenes se pueden obtener potenciadas en T1, potenciadas en T2 o en densidad de protones. Una secuencia espineco propiamente dicha es la más comúnmente usada y conocida también como eco de spin. Se caracteriza por la aplicación de un pulso de 90 grados seguido de otro de 180 y luego de un tiempo se produce la recogida de la señal. Esa señal por un cálculo mal temático va a un lugar que se denomina espacio K, ¿sí? El espacio K es lo que nos daría la raw data o la data bruta, en bruto, de lo que nosotros hemos obtenido para después a cada valor que esté en ese espacio K darle un, para ese cada píxel darle un contraste, un valor de un gris, un valor de un blanco para poder obtener y formar la imagen, ¿sí? Este es un pequeño vídeo. Ya hemos discutido detalladamente la secuencia de espineco. Se compone de dos pulsos, un pulso de 90 grados y uno de 180 grados. A esta altura, debería recordar lo que ocurre. El pulso de 90 grados establece la magnetización transversal. Sin embargo, éste no se utiliza para producir una imagen. En algún tiempo, TE2, después del pulso de 90 grados, enviamos un pulso de 180 grados, el cual coloca los protones que se están desfasando nuevamente en fase. Después del tiempo TE, obtenemos una fuerte señal, el eco de spin. Como hemos visto, podemos producir no solo uno, sino varios ecos. Sin embargo, la desventaja recae en el hecho de que la señal se vuelve cada vez más débil. ¿Qué eran los parámetros de captura de imágenes que influyeron en la señal de la IRM en las secuencias de espineco? Estos eran TE, el tiempo entre el pulso de 90 grados, el eco y TR, el tiempo entre dos secuencias de pulsos, es decir, de un pulso de 90 grados al siguiente. ¿Qué hicieron el TE y el TR? Determinaron cómo se potenció la imagen resultante. TE fue responsable de la potenciación en T2. TR de la potenciación en T1. Si no puede recordar esto o no se siente seguro aún. Entonces, la secuencia de espineco potenciada en T1. Las imágenes que son potenciadas en T1 se obtienen usando un tiempo de repetición y un tiempo de ecos que son cortos. Al usar tiempo de ecos cortos, la información se adquiere antes de la reglajación transversal. Es por esto que la diferencia de la magnetización longitudinal nos da la intensidad de señal entre los tejidos. ¿En qué se basan las imágenes de resonancia? Por un lado están los protones de hidrógeno de los radicales acuosos y por otro lado los radicales incluidos en los lípidos. Estamos hablando de agua más pura y de la grasa. Debido a los efectos del entorno, no precisan de la misma forma. El agua libre, debido a que tiene una alta movilidad, tiene muchas dificultades para poder liberar su energía, intercambiarla con otro protón. Además, esta liberación es muy lenta, motivo por el cual tendrá un T1 y un T2 muy largo. Esto que nos permite que el agua, al moverse tan rápido y estar tan espaciada, digamos, es muy difícil intercambiar energía unos a los otros. Entonces esto nos permite ver el T1, el líquido negro, y el T2, el líquido loaverulando. Estas estructuras ricas, como el líquido céfalo raquidio, se ven de muy baja intensidad de señal. Asimismo, la sustancia blanca del cerebro, ¿por qué? Porque al tener un poco más de contenido graso, se ve con una mayor señal, ¿sí? Esta parte tenemos la sustancia blanca, fíjense que se ve un poco más isointenso, ¿sí? Y en relación con la sustancia gris, que tiene una baja señal por su alto contenido de agua, ¿sí? Fíjense cómo se ve distinto. La grasa, formando parte de las moléculas de tamaño intermedio o de macromoléculas, más fácilmente liberan la energía, o sea, tienen un T1 y un T2 muy corto. De toda forma, la grasa es un tejido de referencia, cuya señal puede ser modificada según la secuencia y los parámetros que se empleen. Entonces, recuerde, el agua, alta movilidad, muy difícil poder hacer un intercambio energético. La grasa, como está formada por macromoléculas o está mucho más pegada la estructura, es mucho más fácil transferir energía de uno a otro, ¿sí? Por lo tanto, tiene un T1 y un T2 corto. En el extremo contrario tenemos el hueso cortical, que es pobre en hidrogeniones, o sea, pobre en agua, densamente trabado por el calcio, por el aire, entre esas finas trabéculas óseas. Todo lo que sea, ligamentos, tendones, todo lo vamos a ver de baja señal. En resonancia lo vamos a ver que es hipointenso. Fíjese que se ve el hueso negro. Fíjense cómo se ve el ligamento cruzado anterior, ligamento rotuliano, todo se ve negro, ¿sí? Por este motivo se dice que la resonancia no es valedera para estudiar una estructura ósea, ¿sí? Nunca va a reemplazar a la radiología o a la tomografía. Es un complemento. La utilidad básica de estas imágenes potenciada en T1 radica en proporcionar excelente detalle de la anatomía. Es una secuencia por excelencia para usar el medio de contraste, mostrando de forma muy eficiente cuando existen patologías. Pero siempre que vemos un T1 decimos que es una imagen muy anatómica. ¿Qué pasa con la secuencia spineco potenciada en T2? En un tiempo de repetición largo y los tiempos de relajación longitudinal entre los tejidos van a ser aproximadamente iguales. Usando tiempo de eco largo, la diferencia en el tiempo de relajación transversal entre estos tejidos aparecen como las diferencias que nos van a dar el contraste de las imágenes. Por lo tanto, usando un tiempo de repetición y un tiempo de eco largo, ¿qué pasa? Se elimina ese efecto T1 y se obtienen imágenes potenciadas en T2. Esta secuencia deja ver la grasa también hiperintensa, el líquido hiperintenso, como una señal de alta intensidad, siendo útil en la identificación de las patologías, sobre todo aquellas que poseen mucha cantidad de líquido, como por ejemplo el edema. Se produce también una inversión en la intensidad de la señal de la sustancia blanca, que se observa de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris. Se produce un efecto contrario de lo que pasaba en el T1. Acá tenemos una imagen, una secuencia axial en T2, donde vemos zonas de líquido cefalorraquídeo, como ventrículos laterales, las astas posteriores de los ventrículos laterales, la parte del acueducto y el tercer ventrículo. Nos vemos bien hiperintensos. Toda la zona donde tenemos los surcos, bastante hiperintensos, y vemos la zona de la sustancia gris y la sustancia blanca con un comportamiento, fíjense, la sustancia blanca un poco más hipointensa que la sustancia gris, que se ve un poco más clara. Fíjense, en este caso, donde tenemos una lesión tumoral, donde vemos una alteración, o cómo está comprimido el asta de este ventrículo, lateral derecho, y cómo vemos la lesión y el edema por el efecto de masa. Esto es una secuencia potenciada en T2 en rodilla, donde vemos líquido por encima de la zona rotuliana, y una imagen potenciada en T2, donde vemos el abdomen, donde vemos vejiga, el estómago lleno de líquido, y donde vemos las vías biliares bien hiperintensas o bien blancas. Secuencia de gradiente eco. En este caso, la puesta en fase de los protones se consigue invirtiendo la polaridad del campo magnético externo. ¿Qué va a pasar? El resonador presenta varios imanes que van a ir cambiando su polaridad, y que van a influir en los protones para que cambien de orientación. Y en este caso, el ángulo de excitación que veníamos viendo, usábamos un ángulo de 90 grados para poder hacer una magnetización transversal. ¿Qué pasa ahora? Para las secuencias de gradiente y obtener mayor rapidez, vamos a usar tiempos de eco y tiempos de repetición más cortos. Pero además, vamos a usar los ángulos de desflexiones mucho menores, ¿sí? Estos ángulos se pueden trabajar hasta los 90 grados. Si yo digo que uso ángulos mayores de 45 grados, la imagen la voy a potenciar en T1. Si yo uso ángulos menores a 30 grados, la imagen la voy a potenciar en T2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo con un ángulo de 90, yo hago una deflexión, yo tengo una transversal con un ángulo de 30, voy a mantener casi todo el tiempo una magnetización en T2 o transversal, ¿sí? Por eso voy a potenciar las imágenes en T2. Ángulos mayores de 45 me estoy acercando a la magnetización o a la relajación longitudinal, por lo tanto, voy a potenciar en T1. Las secuencias gradientes son muy sensibles a los artefactos de susceptibilidad vascular o de susceptibilidad magnética debido a que no hay un pulso de reenfoque, o sea, no trabajo con un pulso de 180 para tratar de mantenerlos a todos en fase. Entonces, son muy sensibles a todas las alteraciones de los campos magnéticos y es muy útil para hacer estudios en apnea, para evaluar la sangre, los estadios de la sangre cuando han existido hematomas, los depósitos de hemociderina que provocan toda una alteración en ese campo magnético local. Esto es como funcionaría una secuencia de eco gradiente, ¿sí? La señal, o sea, del eco se obtiene invirtiendo la polaridad de ese campo magnético externo. Siempre trabajamos con ángulos menores a los 90 grados. Acuérdense que ya no usamos el de reenfoque de 180, ¿sí? En la espina eco es 90 y 180, medición del eco, 90 y 180. En el gradiente usamos el tiempo de eco y de repetición corto y un ángulo siempre menor a los 90 grados con la inversión de la polaridad de ese campo magnético norte-sur, sur-norte, y eso nos va manteniendo el reenfoque o la magnetización para hacer la medición. La secuencia de spineco, las ventajas que son poco sensibles a los artefactos que nombrábamos anteriormente, que tienen una excelente calidad de imagen y tenemos un verdadero contraste en T2, o sea, que tenemos una imagen mucho más anatómica. ¿Cuáles las ventajas? Que estamos hablando de secuencias que tienen muchísima duración. Una ventaja de la gradiente, podemos hacer estudios con respiración suspendida, podemos hacer adquisiciones en 2D o en 3D, es la base para todas las secuencias de onfiografía, de difusión, de resonancia funcional, ¿sí? Los inconvenientes, ya los dijimos, son muy susceptibles a la susceptibilidad vascular o a las imágenes que tengan interferencia. Por ejemplo, esto es una secuencia, le estoy mostrando en un gradiente, en una paciente con una angiopatía amiloide, que son lesiones vasculares múltiples, fíjense cómo se ve la parte vascular, que a lo mejor en una secuencia, en un spineco no la podríamos ver. Fíjense la alteración o la distorsión del campo por una lesión vascular mucho más grande, ¿sí? Esto es una secuencia T1 común, fíjense cómo pasa desapercibido este pequeño cavernoma, que es una lesión vascular, y cómo lo vemos en la secuencia T2, y fíjense en el gradiente, cómo se distorsiona o la alteración del campo por lo sensible que es a la susceptibilidad magnética, ¿sí? Pero nos dibuja la anatomía de una forma perfecta. Y estas mismas secuencias las podemos hacer en 3D, que son gradientes que se estudian, se hacen pesados en T2 para la valoración de los nervios, de los nervios faciales. Por ejemplo, acá el nervio facial, el nervio auditivo, que lo vemos a la perfección. Esto es una secuencia 3D que se puede manejar en forma volumétrica. Después tenemos las opciones que modifican el contraste entre los tejidos. Dentro de esas opciones tenemos las secuencias de inversión-recuperación, o las secuencias IR, inversa-recovering. Y podemos obtener imágenes flare, imágenes stir, imágenes en fase y fuera de fase. Y tenemos las opciones que permiten una saturación selectiva de la grasa mediante un pulso adicional que se lo conoce como fat sap, o secuencia spir, o secuencia spike, depende en qué se utilice esa saturación grasa, si en T1 o en T2. Vamos a hablar de la secuencia de inversión-recuperación. Es una variante de esta secuencia spineco, en la que se añade un pulso inicial de 180 grados, que se lo conoce como pulso de inversión o tiempo de inversión, usado para invertir o anular selectivamente la señal de algún tejido. En este caso, depende si ese tiempo de inversión es corto o largo, vamos a invertir la señal del agua o vamos a anular la señal selectiva del agua o de la grasa. Si el tiempo de inversión es corto, estamos hablando de 150 milisegundos, se cancela la señal de la grasa. Y a esta secuencia la vamos a llamar STIR Short Time Inversal Recovery. Sumamente útil en osteoarticular para la valoración de las alteraciones, las degeneraciones ósea o los edemas óseos, o los edemas de las cantidades de líquido por lesiones, y zonas de mucho tejido graso, como por ejemplo la zona de las órbitas. Y si el tiempo de inversión que utilizamos es largo, hablamos de 2000 milisegundos, se elimina o se atenúa la señal de las estructuras con alto contenido de agua, como el líquido cefalorraquidio, pero no la señal que proviene de las lesiones patológicas, o sea, del agua libre, pero no del edema. Y a esta se la conoce como FLIR, Fluid Atenuette Inversal Recovery. Esto es un pequeño video. En contraste con la secuencia spin-eco, la secuencia de recuperación de inversión, utiliza primero un pulso de 180 grados, seguido por uno de 90 grados. ¿Qué ocurre? El pulso de 180 grados vuelve a la magnetización longitudinal a la dirección opuesta. Todos los protones responsables por el momento magnético neto, los cuales apuntaban hacia arriba, ahora apuntan hacia abajo. Si no hacemos nada más, la magnetización longitudinal volverá a subir lentamente, como una pelota lanzada al agua. Sin embargo, para obtener una señal mesurable, necesitamos algo de magnetización transversal, y para esto utilizamos el pulso de 90 grados. Entonces, en primer lugar, usamos un pulso de 180 grados, que vuelve a la magnetización longitudinal en la dirección opuesta, el cual es seguido por un pulso de 90 grados. El pulso de 90 grados inclina la magnetización en el plano transversal, XY, para que pueda ser medido recibido. De manera similar a la secuencia de Spineco, utilizamos varios ciclos de pulsos para medir la señal. Ahora, comparemos dos tejidos con un T1 diferente. Por debajo del pulso de 180 grados, no existe diferencia. Después del pulso de 180 grados, podemos observar que el tejido B vuelve más rápidamente a su magnetización longitudinal original, por lo que cuenta con el T1 más corto. Después del pulso de 90 grados, podemos medir, recibir la nueva magnetización transversal, la cual en este ejemplo, es menor para el tejido B con el T1 más corto. La señal que obtenemos depende del tiempo entre el pulso de 180 grados y el de 90 grados, el tiempo después de la inversión por el pulso de 180 grados. Por lo tanto, este tiempo se denomina T1. Tiempo de inversión. TR es el tiempo entre las secuencias, como en las demás secuencias de pulsos. La intensidad de la señal en una imagen de recuperación de inversión depende, por ende, de T1, el cual determina cuán rápido vuelve la magnetización longitudinal a su valor original. Entonces, obtenemos una imagen potenciada en T1, la cual es aún más potenciada en T1 que las imágenes de recuperación de saturación parcial. ¿Qué hay de aquellas rápidas secuencias de captura de imágenes? Bueno, esto es un ejemplo llevado a la práctica donde tenemos una secuencia T2 común donde estamos viendo un plano en la zona orbitaria, estamos viendo los músculos de las órbitas y vemos el tejido graso retroocular y tenemos una lesión que queremos evaluar. Esto es una secuencia STIR. Fíjense cómo se anula toda la señal del tejido graso. Un STIR y donde vemos saturada totalmente la grasa retroorbitaria y podemos ver la lesión bien hiperintensa. ¿Sí? O sea, pudiendo evaluar la relación con el resto de las estructuras de la órbita. Esto es una secuencia STIR de muslo donde vemos un muslo izquierdo perfectamente normal de una alteración ósea y toda la... Fíjense, saturado el líquido y el líquido o el edema no está saturado donde podemos ver perfectamente que no sólo afecta el hueso sino también las partes blandas. Esto es un traumatismo de rodilla donde vemos una alteración en las partes blandas de toda la cantidad de líquido que tiene el paciente y probablemente una alteración en el hueso donde tenga o exista una pequeña fractura. ¿Sí? Una lesión de hombro con un desgarro importante que se ve todo blanco y era hiperintenso y esto en un plano sangital donde estamos evaluando el mismo desgarro. Esto es una secuencia FLER acá hemos puesto en comparativo un paciente con un antecedente de esclerosis múltiple donde vemos un T1 totalmente normal donde no podemos distinguir el tipo de lesiones y una secuencia FLER que es básicamente con un tiempo de inversión largo donde atenuamos la señal del líquido cefalorraquídeo en este caso pero no así de las lesiones que existan por ejemplo en este caso en la sustancia blanca que son todas las imágenes hiperintensas. ¿Sí? Esto es también una secuencia FLER con una alteración en todo en el hemisferio izquierdo probablemente por un accidente cerebrovascular está el mismo paciente con esclerosis múltiple donde estamos viendo el cuerpo calloso con el líquido cefalorraquídeo y todas las lesiones en la sustancia blanca alrededor del cuerpo calloso. ¿Sí? Y otra imagen en un paciente con una lesión tumoral donde podemos ver perfectamente el efecto de masa y el edema que acompaña la zona de la lesión. Luego tenemos las secuencias de fase y fuera de fase o comúnmente o probablemente ustedes hayan escuchado hablar en el abdomen de secuencias UAL. ¿Qué pasa acá? Los protones de hidrógeno que están formando forman parte del agua y parte de la grasa. Hay algunos que es agua más pura y hay algunos que es lípidos con agua. ¿Sí? Presentan una frecuencia de precesión un poquito diferente debido a sus entornos moleculares. O sea, recuerden recuerden que los átomos giran de agua giran o se mueven mucho más rápido que la grasa. El agua le costaba emitir esa energía mientras que la grasa le resultaba mucho más fácil. A determinados tiempos de eco estos protones de hidrógeno se encontrarán en fase. Entonces ambos vectores estarán en el mismo lugar y en el mismo momento. Estos se suman y se traduce en una mayor intensidad de señal de la imagen. ¿Sí? Esto cuando hablamos de una interfaz de agua y de grasa. Para luego enfrentarse y anularse y eso explica la línea negra que aparece rodeando los órganos cuando decimos que una secuencia está en fase opuesta o fuera de fase que se llama artefacto de tinta china. Con esta técnica no alunamos la grasa sino que detectamos aquellos voxels donde existe una mezcla de agua y de grasa o sea que la interfaz es muy pequeña. ¿Qué utilidad tiene esto? Supongamos que tenemos un paciente con un adenocarcinoma de colon en el que se le descubre un nódulo en la glándula suprarrenal. ¿Qué podemos pensar? ¿Que es una metástasis por el antecedente oncológico del paciente o que es una adenoma? Como vemos el nódulo cae de señal en la fase opuesta lo que significa que tiene una mezcla de agua y de grasa. Sabemos que el adenoma presenta grasa intracitoplasmática mientras que la metástasis no tiene grasa. Esto es lo que nosotros llamamos una imagen en fase y esto llamamos fuera de fase o artefacto de tinta china. ¿Qué es lo que a mí me certifica que este adenoma de suprarrenal no es una metástasis? Este delineamiento negro. Porque eso significa que tiene una interfaz de agua y de grasa. Es típico de los adenomas de suprarrenal. Si yo no tuviera este artefacto de tinta china y lo viese todo como una masa homogénea yo diría que estamos hablando de una metástasis. Luego tenemos la saturación grasa. En esta ocasión se va a emitir una onda de 180 grados cuya frecuencia solo va a coincidir con la frecuencia de precesión del átomo hidrógeno de la grasa. De manera que el único tejido que se va a suprimir es el de la grasa. Si comenzamos la secuencia en el momento en que la grasa está pasando por el valor cero tenemos una secuencia que la vamos a llamar FATSAT, SPIR, o las clásicas saturaciones grasa. De esta manera evitamos que otros tejidos que tengan un T1 corto similar al de la grasa se anulen. ¿Sí? Las secuencias de saturación grasa en T1 son las secuencias BD o elegidas para hacer el medio de contraste cuando nosotros estamos buscando una lesión dudosa. ¿Sí? Y más una lesión por ejemplo en el plano muscular donde tenemos infiltraciones grasas. ¿Sí? La grasa se anula para saber si una estructura tiene grasa o sea confirmo si es un lipoma o no es un lipoma distinguir la grasa de otras estructuras que puedan ser brillantes en el T1 o sea estructuras que tengan muchas proteínas y que puedan comportarse como la grasa en el T1 poder distinguir el medio de contraste en imágenes con ponderación en T1 que el edema en las zonas con grasa no quede más camuflado con esa ponderación en T2 o sea de una imagen en T2 puedo distinguir mi imagen tumoral puedo distinguir el edema pero no sé hasta dónde es tumor hasta dónde es etema si hay infiltración grasa por esto es que es tan indispensable hacer la saturación grasa y sirve para suprimir el tejido de fondo en la secuencia angiográfica y para reducir algún tipo de artefacto una vez más repetimos que es excelente elección para el uso del gadolinio estas son secuencias o ejemplos de secuencias con saturación grasa ¿sí? donde vemos esto es una secuencia con saturación grasa en T2 fíjense cómo se ve el edema o el líquido en un desgarro en un estudio de piernas ¿sí? esto es una zona pélvica donde vemos toda una alteración en los planos musculares fíjense donde no hay alteración es todo negro todo homogéneo y hay un desgarro una alteración de los planos musculares vemos todo blanco esto es un desgarro de la zona gemelar en su plano coronal y en un plano axial esto es una lesión del supraespinoso que es una secuencia con saturación grasa donde podemos ver el líquido o el edema que nosotros le nombrábamos anteriormente y esto es una secuencia con saturación grasa donde podríamos ver dicho que esto era un lipoma y fíjense con la saturación grasa esto no me responde o sea si hubiese sido un lipoma esto se satura o se apaga esto sigue hibridando o sea es una lesión tumoral que tiene algún componente de proteína que me está dando este comportamiento en la resonancia y este es el clásico ejemplo de una lesión tumoral a nivel de zona del cuello femoral derecho donde vemos una saturación grasa y una alteración ósea y cuando hacemos el contraste vemos todo el refuerzo del contraste y todo el resto del hueso que está conservado uno de los inconvenientes de la resonancia es el largo tiempo de exploración desde que se comenzó a utilizar aproximadamente en la década del 80 siempre se ha venido luchando con disminuir los tiempos de exploración conjuntamente con mejorar resolución espacial con obtener mejor imagen y han sido objetos preferentes en la evolución de la tecnología de este moderno método de imagen médica básicamente se pueden utilizar cuatro procedimientos con este propósito reducir el tiempo de repetición reducir el número de adquisiciones reducir el número de codificaciones de fase rellenar más de una línea en el espacio K que es esto que yo le nombraba anteriormente que es la forma de obtener la imagen es donde va esa imagen en bruto que nosotros obtenemos y la idea es hacer cada vez que las secuencias sean más rápidas para que el estudio sea más cómodo para el paciente yo acá les presento la familia de secuencias que tenemos yo les hablé básicamente de las secuencias madre que fueron la espineco y la secuencia gradiente fíjense que de acá solamente desplegué las secuencias IR dentro de ella el FLIR y el STIR y las saturaciones grasas que nosotros podemos hacer para el contraste de los tejidos pero fíjense que dentro de secuencias espineco tenemos la secuencia FAS turbo espineco las secuencias GRAS la secuencia HEPI la JASTE dentro de los gradientes fíjense SSFPH la secuencia Truffis turbo flash si ustedes se meten a un equipo de resonancia todo esto son secuencias que derivan de las dos secuencias madre que estuvimos hablando anteriormente el objetivo de todo esto es obtener y si lo vemos acá en la línea del tiempo obtener secuencias cada vez más rápidas que son las que yo les hice mucho hincapié en estas secuencias gradientes IN3D que son las que utilizamos para los estudios cardíacos los estudios en apneas para hacerlos con suma rapidez dentro de esa secuencia la única que yo me voy a detener que es muy importante hoy en día es la secuencia de difusión ¿qué es la difusión? la difusión se basa en la capacidad que tienen los protones principalmente aquellos asociados a las moléculas de agua para moverse o para difundir a través del entorno molecular ya sea intracelular como extracelular o el interior de un vaso sanguíneo ¿qué nos da? nos da información de la celularidad y de la integridad de las membranas de los tejidos eso nos da la difusión el principal objetivo es poder diferenciar entre lesiones benignas malignas y agudas como por ejemplo los accidentes cerebros vaculares y determinar la extensión para valorar el tratamiento óptimo y el pronóstico de estos pacientes esto es un simple ejemplo en tejido donde hay una baja celularidad no hay ningún problema fíjense las moléculas los vectores azules son los de agua que se mueven con toda velocidad y sin problema cuando existe algún trastorno ya sea un ACV un tumor lo que sea hay una hipercelularidad por lo tanto esas moléculas de agua ya no difunden no se mueven de la misma manera si yo lo llevo hasta la práctica relacionenlo con un accidente de tránsito en estas épocas de pandemia donde salimos a las 8 de la mañana y podemos llegar en 5 minutos a nuestro trabajo ¿por qué? porque no tenemos interferencia en el tráfico ¿qué pasa en épocas normales donde no había pandemia? época de escuela ¿cuánto demorábamos en llegar al trabajo? 25 o 30 minutos ¿por qué? por toda la escolaridad el tráfico la gente toda la vida normal que se llevaba había una traba en el tráfico del agua en este caso la representación de esta imagen de difusión se consigue con la aplicación de un pulso de radiofrecuencia inicial de 90 grados que hace que todas las moléculas contenidas en el interior de un boxel presenten la misma fase posteriormente y tras la aplicación del primer gradiente se logra una rápida pérdida de esa fase de las moléculas de agua y luego viene la aplicación del segundo gradiente tras el pulso de 180 grados ¿qué va a hacer? va a refasar solamente los protones que tengan la misma posición que presentaban previo al primer gradiente y al mismo tiempo aquellas moléculas con gran movimiento van a presentar ¿qué cosa? una caída de la señal ¿por qué? porque se van a estar moviendo de un lado para otro esto es lo que se conoce como valoración cuantitativa ¿qué es la valoración cuantitativa? para valorar cuantitativamente la difusión ¿qué tenemos que hacer? recurrir al mapa de ADC mapa de coeficiente de difusión aparente eso se obtiene tras un cálculo matemático que relaciona los datos de las imágenes que obtuvimos con un gradiente en el valor 0 y de aquellas con valores B que sean mayores a 50 a 500 o a 1000 milisegundos que están determinados por la magnitud y la duración del gradiente que aplicamos y por el intervalo de tiempo que existe entre el pulso de 90 y el de 180 ¿por qué le llamamos difusión aparente? la difusión se dice que es aparente del agua o difusión del tejido porque engloba los efectos de la perfusión del agua de los capilares incluidos en un voxel ¿y por qué se dice que es aparente? porque no puede distinguir que ese movimiento del agua sea extracelular o del flujo intravascular o sea no puede distinguir de qué parte del voxel es por eso se le denomina aparente ¿cómo interpreto yo el mapa de ADC? la difusión refleja la capacidad del movimiento de los átomos hidrógenos cuando está restringido o sea cuando hay algo que me está molestando para que se mueva normalmente el agua ya sea tumor absceso infarto que obtenemos una alta intensidad de señal del tejido y de la lesión en cuestión y en el mapa de ADC lo vemos como una caída de esa señal o que se ve negro decimos que restringe cuando no hay restricción o sea quistes infartos viejos lesiones anteriores o secuelales ¿qué pasa? va a aparecer blanco en la difusión y blanco en el mapa de ADC no existe restricción en el movimiento de las moléculas de agua es importante destacar que la difusión es parte de la rutina de nuestros protocolos y de todos los estudios de resonancia y hoy por hoy sobre todo en los estudios por los accidentes cerebrovasculares un paciente con un síntoma de un accidente cerebrovascular con una tomografía dentro de las 3 horas negativa una resonancia nos puede dar con difusión nos puede dar la zona del infarto a las 2 o 3 horas de producido el infarto siendo la tomografía negativa y la resonancia totalmente positiva esto es por la alteración que se produce en la bomba de potasio cuando se produce una alteración por un accidente cerebrovascular fíjense esto es una imagen flare con una imagen enorme del lado derecho de un infarto paciente hecho con una angiografía donde vemos una alteración o hay un compromiso de todo el vaso del lado derecho donde vemos el vaso izquierdo o la parte de la cerebral es normal y la derecha no está o no existe comprometida por este infarto por el vaso espasmo y esto es un mapa esto es una difusión donde la vemos toda la lesión en la difusión en la secuencia bien hiperintensa bien blanca y vemos una caída o una restricción de la señal en el mapa de ADC que nos está diciendo que todo esto negro es agudo este mapa de ADC también lo podemos ver en colores donde vemos toda la misma alteración esto es una secuencia en T2 de una lesión abdominal que es una metástasis donde vemos una difusión en el valor de 1000 o sea una secuencia en T2 de difusión bien blanca bien hiperintensa y una caída de la señal o restricción de la señal en el mapa de ADC que confirma que es una metástasis esto es una ADC de una lesión en un estudio mamario donde vemos enorme lesión sobre la mama izquierda y lesión bien hiperintensa en la imagen de difusión y en el mismo en este mismo caso quiero mostrarle un paciente con antecedentes de ACV múltiples lesiones secuelares secuencia T2 secuencia FLIR donde vemos una lesión vemos en la difusión bien hiperintenso y en el mapa de ADC lo vemos blanco existe no existe restricción esto nos confirma que el paciente tiene un accidente cerebrovascular viejo ¿qué ha pasado a veces? que paciente con esta sintomatología hacen un nuevo accidente cerebrovascular en otro lado y vemos lesiones secuelares o sin caída de la señal como en este caso sabiendo que es secuela y lesiones en otro lado con restricción de la señal donde sabemos si hay un infarto agudo nuevamente como conclusiones es de máxima importancia el conocimiento de los principios básicos de la resonancia ¿para qué? para que ustedes puedan entender qué es lo que están haciendo para hacer una buena valoración de los estudios y para entender lo que programan lo que están interpretando los hallazgos lo que han encontrado recuerden que nosotros somos una parte fundamental en la formación del radiólogo y una parte que los ayuda muchísimo el objetivo es facilitar la comprensión de los conceptos técnicos de la resonancia tratando de exponerlo de una manera sencilla si bien no es un tema sencillo hacerlo de la forma más amena posible y centrándonos en la aplicación que usamos día a día yo les quiero agradecer nuevamente ojalá les haya gustado esta charla y la hayan entendido y una vez más dejo mis datos por cualquier contacto que les interese muy agradecida y muchas gracias a todos y muchas gracias